Hoy sin fuerza vengo a buscar Anhelando un toque de tu gloria Que restaure mi vida Y me haga diferente a lo que era Ya no puedo más, no puedo soportar Todos se burlarán, ya no hay que lamentar Sabes bien por lo que yo estoy pasando Sabes bien que mi espíritu te está anhelando Por eso hazme una prisión en tu presencia No me dejes escapar No me dejes escapar de ti Hazme una prisión en tu presencia Ay, no me dejes escapar No me quiero ir a ningún lugar Hoy sin fuerza vengo a buscarte Anhelando un toque de tu gloria Que restaure mi vida Y me haga diferente a lo que era Ya no puedo más, no puedo soportar Todos se burlarán, ya no hay que lamentar Sabes bien por lo que yo estoy pasando Sabes bien que mi espíritu te está anhelando Ya no puedo más, no puedo soportar Todos se burlarán, ya no hay que lamentar Sabes bien por lo que yo estoy pasando Sabes bien que mi espíritu te está anhelando Ya no puedo más, no puedo soportar Todos se burlarán, ya no hay que lamentar Sabes bien por lo que yo estoy pasando Sabes bien que mi espíritu te está anhelando Hazme una prisión en tu presencia Ay, no me dejes escapar No me dejes escapar de ti Hazme una prisión en tu presencia Ay, no me dejes escapar No me quiero ir a ningún lugar No quiero alejarme No quiero alejarme Ven a este lugar Yo quiero encerrarme Tu intimidad No quiero alejarme Ven a este lugar Yo quiero encerrarme Yo quiero encerrarme En tu intimidad No quiero alejarme Ven a este lugar Yo quiero encerrarme En tu intimidad Hazme una prisión en tu presencia No me dejes escapar de ti No me dejes escapar de ti No quiero alejarme Ven a este lugar Yo quiero encerrarme En tu intimidad No me dejes escapar de ti A ti No me dejes escapar de ti No me dejes escapar, no me dejes escapar de ti Hazme una presión en tu presencia No me dejes escapar, no me quiero ir a ningún lugar A ningún lugar sin ti, a ningún lugar sin ti Hoy levanto mis manos a ti, hoy levanto mis manos a ti Hoy levanto mis manos a ti Quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti, Salvador Quiero permanecer en ti, quiero permanecer en ti Alguien lo diga, quiero permanecer en ti 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 Alguien que lo diga Quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti Oh Señor quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti Hazme una prisión en tu presencia No me dejes escapar No me dejes escapar de ti Hazme una prisión en tu presencia No me dejes escapar No me quiero ir a ningún lugar No me dejes escapar de ti No me dejes escapar de ti